Bailame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito Bailame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito Bailame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito Bailame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito Bailame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito Bailame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito bien suavecito bien suavecito No traje pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Whoa, whoa, whoa. It's just like, careful when you come through my way. My body already know how to play. The work, I keep it tight every day. And I, I, I know you need a taste. Now, ooh, you're falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. I'm dancing on my way like a girl when I run. I keep moving till the sun come up. I get ready in the party. It's a fiesta, blow out your candles. Have a siesta, you can try. But I don't know what it's starting. With my taki-taki music, my taki-taki, rumba. Dáilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Whoa, 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 whoa. I like you see how it flows. Taki-taki. 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 Gracias.